¿Y es cierto que le ha dicho a usted que la amaba? Que se lo ha dicho varias veces, además, que la amaba. Sí, él me dijo, te quiero. Quiero que veas, Fili, las declaraciones que Daniel ha hecho al respecto. Lo siento, pero... Pero no se puede ni siquiera hablar de amor con una chica como Fili. Es decir, una chica que está dispuesta a que la fotografíen desnuda, con un hombre desnudo, en una piscina. Francamente, no se puede hablar de amor. Para mí, yo la he tomado como una pobre chica, la tomé como una pobre chica que tenía muchos problemas familiares, muchos problemas con su profesión. Fili, ¿a ti no te extraña que él te diga que te ame y a la vez te proponga mantener una relación con su guardaespaldas o mantener allí una... Esto que me has comentado. ¿No te extraña eso? ¿No te extraño? Pero yo sé que algunas personas tienen costumbres distintas. Yo conozco personas que tienen algunas libertades en el plano sexual y yo lo respeto. Yo sería incapaz de hacerlo personalmente. Es verdad que Daniel y yo no nos conocíamos mucho. Quizá él quiso tener algo diferente de lo que tenía con Estefanía. Yo creo que a partir del momento en que hay respeto por la persona, cuando se ama a alguien hay ciertas cosas que se hacen y ciertas cosas que no se hacen. Y la manera como él se comporta con las mujeres, ahora, viéndolo desde lejos, la verdad es que si él jura a una mujer que la ama, esa mujer tendría que partirse de risa. Bien, Fili. ¿Y qué dice tu novio cuando ve esas fotos? ¿Tú ves el vídeo con él, por ejemplo? ¿Lo comentáis? Lo siento, no entendió bien. Digo que tu novio, ¿cómo reacciona tu novio cuando ve esas fotos? Es decir, vosotros llegáis un día en casa y veis el vídeo juntos, decís, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, yo ya le había explicado un poco, que había tenido una relación en vacaciones y cuando volví a casa le expliqué que era un poco más grave que eso. Que aparentemente la persona con la que yo había tenido la relación era conocida y que le habían seguido, porque mi idea es esta, que le habían seguido y que le habían hecho fotos conmigo. Así que probablemente irían a publicarse fotos en las revistas de él y yo en posiciones relativamente íntimas. Y evidentemente su relación no fue muy agradable, porque a un hombre traicionado le cuesta aceptarlo. Después se mezcló la prensa, la gente empezó a decir de todo y fue algo muy duro. Bueno, él de hecho preferió marcharse de la casa por un tiempo y yo le dije que si se podía salvar todavía algo entre nosotros, que si él me podía perdonar, podíamos intentarlo. Él ya no vivía en casa, pero venía a verme todos los días y yo le dije, me encuentro perdida, te necesito, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Y yo creo que la prueba de amor más bonita de amor que tuve de él es que poco a poco volvió a mí, me ha dado una segunda oportunidad y él también espera que se pueda reparar nuestra relación. Lo que ha sido muy importante es que cuando él leyó la prensa y todo lo que se contaba sobre mí, él me conoce, me conoce mejor que nadie. Y cuando vio todo lo que se había escrito, se dio cuenta perfectamente que la prensa contaba mucho, mucho y muchas mentiras. Así que todo aquello hizo que al conocerme supiera perfectamente que yo no era capaz de hacer todo eso que la gente dice. Usted me cuenta que ha hecho un poco su vida con su novio y Daniel Ducre, por el contrario, parece que no. ¿Usted siente lástima por él? Bueno, una semana o dos después del divorcio oficial, él está en el barco de su exmujer con otra mujer. Yo no sé si eso son ganas de divertirse, una falta de madurez, si lo hace a propósito o si es que él es así. ¿Qué le diría a Daniel Ducre si se encontrara mañana con él por la calle? Uf, no tengo nada más que decirle, la verdad. Yo creo que ya se han dicho tantas cosas que ya me parece una estupidez. Hay cosas mucho más interesantes. Quizá lo que yo le diría es deja de jugar con las mujeres, deja de aprovecharte de ellas. Él es muy fuerte, desgraciadamente. ¿Hay algo que no te hayan preguntado sobre este tema que tú quieras decir? Sí, el calendario. Hay mucha gente que me llama pidiéndome fotos y gente que me pide fotos dedicadas. Yo he querido, mediante este calendario, dar a la gente que quiere fotos bonitas y al mismo tiempo los beneficios de ese calendario me ayudarán a proteger los animales porque es algo que me importa mucho. Yo tengo ocho perros indicados. Se quedará atrás en el tren de la historia. Ay, José Mari, siempre maquinando. Si eso es lo que hay que hacer, eso es lo que digo yo. Así es como hay que llegar a los consensos. Así es como hay que llegar. Tratando todos los puntos de vista. Que si por aquí, que si por allá, que si tú en mi lugar, que si yo en el tuyo. Eso es lo que hay que hacer. Con convicción, con optimismo, con penetración. Y con dureza, también con mucha dureza, con ese hombre. Mira, eso sí. La tía está buenísima. Es mona. Seguro que es una clónica. ¿Qué va? ¿Qué va? Es de Belga. Belga, Bélgica. No sé dónde será. Pero estoy viendo al señor y me están dando unas ganas chatitas de estar contigo. Ay, chatita de mi vida. Mira, José Mari, dejemos el tema. Esto me parece una cochinada y punto. Mira, mira, ahí están otra vez. Ahí están. Pero, ¿tú sabías que había tantas posturas? Botellita mía. Yo no. Yo para tomar el sol en la piscina me pongo boca arriba, me pongo boca abajo, según como quiera ponerla. Que cada año se aparece así en la tribu, en busca de los más pequeños. Los niños se esconden asustados. Saben que la encarnación del maruí ha venido por ellos, pero en este caso son los propios padres de los pequeños los cómplices del espíritu. Los protagonistas del ritual tienen carta blanca para azotar a los críos, y es que según la tradición de la tribu, solo el maruí, ni siquiera los padres, posee el derecho de castigar físicamente a los niños. Es gordo como ellas, completamente gris, y su bramido parece un trueno. Es de la familia.